Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Mi orgullo es ser latina, de mar y cordillera Arriete como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo, vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera, soy sandunguera, soy parrandera Pura candela, si me tocas te quemas Vengo de caña y de palmera